Hola gente, ahora sí, muy buenas noches a todos Vamos primeramente a saludar a toda la gente que está aquí con nosotros Primeramente saludar a Mario, saludito Mario, gracias por estar acá También a Don Roger, a Kari también, saludito a Karina A Frank Ulate también, a José Pablo, a Pedro también y a Don Randall Gracias por estar acá todos, de verdad que el día de ayer no se pudo hacer streaming por un asunto fuera de la rutina Pero bueno, ahora sí, sin ir mucho, darle muchas largas, vamos a... Bueno, nada más para que sepan, el juego de hoy fue escogido por la comunidad Entonces, recuerden que ya las votaciones han regresado Vamos a seguir con estas votaciones en la medida de lo posible Siempre tomando en cuenta la comunidad Habíamos pasado un tiempito para hacer algunos proyectos distintos Pero vamos a volver a las votaciones Nada más vamos a revisar aquí, me están reportando Mucha gente quería que ganara la Grazer, un saludo a Heimer también De hecho Heimer es uno de los que, de nuestros activistas a favor de a Grazer Yo la verdad también quería mucho, haber tenido la chance de poder streamar a Grazer Pero, hey, desgraciadamente las cosas son democráticas Pero no importa porque a Grazer va a ser el siguiente juego que vamos a streamear El primero va a ser Megaman 3, después vamos a seguir con a Grazer Y por último vamos a streamear el jueguito de los Picapiedras para NES, el segundo Y el Surprises dan a su Picapiedras, un juego bastante bueno que de hecho forma parte de mi infancia y le da mucha gente Un saludito a Don Jorge también, gracias a Don Jorge por estar acá Y... ¿Cómo es que se llama? Ahí está Aquí me está pidiendo una gente que les pase el enlace de... El streaming de hoy Ahora sí, listo, ya Más que suficiente, bueno, Megaman, ¿verdad? Hoy es el día de Megaman, tercer juego de Megaman La verdad es poco lo que se puede decir de Megaman Hace mucho tiempo no jugábamos un juego de esta saga Ya teníamos bastante erótico Megaman 3 para mí es el mejor de la saga de NES Yo sé que a mucha gente le gusta el 2 Pero bueno, en mi opinión personal el 3 me gusta más porque Básicamente toma todo lo que Megaman 2 hizo y lo expande Incluso retoma algunos enemigos de Megaman 2 No sé, tiene un no sé qué Megaman 3 que pica bonito Pero o sea, Megaman 2 es que... Megaman 2 también es que es una secuela que en su momento fue una subida de nivel muy alta para la saga, ¿verdad? Entonces, nada más para que vean la portadita rápido Esta es la portada americana de Megaman 3 Feita, bastante feita No tan fea como la de Megaman 2 y Megaman 1 Pero bueno, ya lleva empezando a tomar forma esto Es curioso porque yo solamente tengo un cartucho Creo que Megaman 2 y Megaman 3 Ningún otro Megaman tengo porque desgraciadamente la especulación Ha empezado a arruinar este mercado cada vez más De hecho, el día de ayer y antier y bueno, esto se está yendo Esto se está, no sé, se está quemando el rancho en el coleccionismo retro por culpa de Guata ¿Quién es Guata? Bueno, Guata es una empresa que gradúa los juegos según Zucker y les da una calificación para que valgan más Esta gente de Guata Básicamente salió con una serie de especuladores Para poder inflar el mercado Y poder ir entre ellos a hacer negocios y ganar más plata Y básicamente la gente de Guata Hizo la caballada Impensable De Vamos a ver Vamos para que vean esta animalada Ok El cartucho más caro de la historia Aquí, primeramente ¿Qué voy a decirles? Bueno, básicamente esta gente de Guata esto es lo que hace Mete los cartuchos en un ¿Cómo decirlo? En un plastiquito, así, en una caja y le pone un sello 9.5, 3.8 Depende de lo que ellos creen que valga el juego Según sus parámetros completamente internos El problema de esto es que esa gente de Guata obviamente lo único que les importa al final del día es Ser relevantes y para ser relevantes necesitan que la gente quiera especular Entonces se salían con los especuladores y los revendedores Meramente Para subir el valor a las cosas El juego que tenía el record anteriormente era un cartucho de Mario De Mario 1 Sellado y también Graduado por esta gente de Guata Ahora esta gente de Guata llega con uno de Zelda Y prácticamente se vende al doble de lo que se vendió el Marra O sea, se vendió en... O sea, es una estupidez O sea, realmente 870 dólares 870 mil dólares, perdón O sea, 870 mil dólares por un mugroso cartucho Un cartucho en su cajita Un cartucho que nadie va a jugar nunca ¿Cuál es el problema de esto? Muchos dirán Es que cada quien hace lo que quiera con su plata No, es que eso es lo que uno quisiera Eso es lo que yo quisiera que pasara Que todo el mundo no le importara El problema es que, bueno A mí no me afecta porque yo ya tengo ese juego Pero estoy seguro Que ahora los que quieran comprar el Zelda 1 Van a tener que aguantarse Precios estúpidos O sea, no me extrañaría que ya ahora El Zelda 1 el suelto valga 80 dólares 100 dólares O sea, porque van a decir Es que es lo que vale Ya subió la demanda Esas cosas, desgraciadamente Solo le dejan plata a Guata Y al amiguito este que vendió el cartucho Desgraciadamente Esto afecta a la gente que quiera meterse al mercado Al mercado no Que quiera meterse al hobby A la gente que le interesa comprar los juegos A la gente que le interesa decir Uy, qué bonito cuando yo jugaba a Zelda 1 Quiero un recuerdo de mi infancia Y voy a comprarlo Creo que hay una diferencia muy grande Entre comprar un Zelda en la caja Sacarlo, jugarlo O tenerlo en una vitrina Porque tal vez está bien Ustedes no tienen eso Nada más quiero un recuerdo de su infancia Pero digamos que ya eso pase a valer Casi un millón de dólares Porque simplemente A unos Bueno, unas alimañas de Guata Porque estoy frustrado Como pueden ver Me frustra porque digamos Esto afecta el mercado Se afecta el mercado Porque la plata va a unos pocos bolsillos Y encima de eso Ahora todos los demás Que los aprovechadores van a ver esto Y van a decir Es que vale más Mario 1 Porque es Mario 1 Zelda 1 O sea, son juegos que usted puede jugar en todo lado Es cierto Y yo comprendo eso Que está la consola virtual Que la emulación Que no sé qué Pero digamos Hay gente que quiere tener el cartucho Porque es un recuerdo de su infancia Un recuerdo de esto y lo otro ¿Por qué tenemos que...? No sé, bueno Yo entiendo por qué La plata, la plata Pero... ¡Ah! Qué odio que me da Saludito a Don Milton también La pandemia honestamente La pandemia fue una Fue un catalizador para estas cosas O sea Y peor Se puso peor el día de hoy Ojo 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 esta estupidez Hoy ponen un bendito Mario 64 En 1.5 millones de dólares Mario 64 Más nuevo que Zelda Un juego que es abundante Como el arroz O sea Mario 64 Casi que hay uno Por cada Nintendo 64 en el mundo O sea Millón y medio Y los dos Graduados por los hijos De su madre De Wata Wata Vea, donde quiera que estén Disculpen si hay niños viendo esto Pero va Wata ¿Sabe qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? O sea Yo Mi problema es este Yo abogo Por la gente Que quiere disfrutar del joy Por la gente que le gusta jugar Por la gente que Se apasiona con esto La gente que revende La gente que solo se dedica a especular Vea Ustedes De mi lado no tienen Cero apreciación Los veo en el infierno Y Wata Espero Espero que así Que no sé Que Que les caiga No sé La hacienda En Estados Unidos O algo No sé Algo De verdad O sea Es un Saludito a Tao también Lo que voy a decir es Es esto O sea Y lo repito Yo sé Cada quien hace lo que quiera con su plata Está bien El problema es cuando Lo que un imbécil hace con su plata Afecta a todo El mundo Literalmente A todo El mundo Porque desgraciadamente Así es el internet Por ejemplo Teletica nunca saca Juega Nunca saca noticias De juegos retro Por decirles algo Y vean que Vean que no miento Vean la cosa Aquí lo estaba viendo Antes En la mañana Lo postearon Nunca hay nada De juegos retro O sea Obviamente pueden haber noticias Del nuevo Zelda Del viejo Zelda Nunca Pero en la noticia sale Un cartucho de juego Rematado por la Fibra Y no sé qué Y el de Mario 64 Va a salir también ¿Cuál es el problema? Eso lo va a ver gente No gente como usted Y como yo Que le gusta esto Que colecciona juegos Lo van a ver los revendedores Y van a decir Ah mira Y yo tengo Esos celdillas ahí sueltos Y va a subirle 50 mil colones Más de precio Porque pues Ya salieron las noticias Y es lo mismo Que pasaba con el Cuando salían Cosas en el precio De la historia Que todo el mundo De repente creía Que era millonario No sé Que ya tenía Una fortuna Estas cosas Si lo afectan a usted Como si usted le gusta El retro Usted lo está afectando Esto Si usted piensa Que no Pues si lo afecta Si usted Si usted en algún momento Tiene la mínima La mínima Tiene las ganas De comprarse Una consola Un cartucho Esto lo está afectando A usted Nada más Para que lo tengan En cuenta La especulación Es un cáncer En esto Y Yo sé que todas Las cosas Están destinadas A subir de peso Pero digamos Hay una diferencia Muy grande Entre ver estos Aumentos Ya absurdos Yo incluso Si viera estas cifras Por un juego Como el Nintendo World Cup Que es un cartucho Es cierto Solo se fabricaron 26 Y de esos 26 Creo que solo como 3 o 4 Se han encontrado Ahí yo diría Ok si Porque es algo Único Lo entiendo Bueno el prototipo El Playstation Uno diría Ok listo Está bien Es algo que no Pero Mario Un Zelda O sea Son juegos Que rompen Récord de venta Siempre Con juegos abundantes Y esas cosas Van a valer Ese millonado O sea Piénselo por un momento Juegos que están En todo lado De hecho Si levanto ahí Una piedra Probablemente me encuentro Un cartucho de Mario Y otro de Zelda Porque desgraciadamente Son muy abundantes Entonces Eso Va a hacer que Que los aprovechadores Se agarren De que ahora Todo lo retro Es caro Todos los retores Premium Los va a afectar Yo sé Un saludito A Don Dixon También Y a Milton Bueno Milton ya Pero sí Dice Roger Mira los cómics Cuánto vale La número uno De Superman Roger Lo que pasa es esto La gente que hizo eso Con los cómics Esto opino de ellos También Lo mismo Opino absolutamente Lo mismo Porque Los Que quieren disfrutar De esas cosas Realmente Disfrutarlas Digerirlas Leerlas Así Y tenerlas En sus manos Esa gente Es la que sale perdiendo El cabrón Que yo soy un multimillonario Que gano 80 millones de dólares Por día Entonces el madre tiene En una vitrina De la sala De Superman Uno sellado Nunca va nadie A abrirlo No van a tocarlo No van a leer ese cómic Juegos Y esto Un juego Que nadie va a jugar Vale un millón y medio de dólares Que nadie va a jugar Nadie nunca jugó Es Para mí Eso es algo asqueroso Es simplemente asqueroso Es como No sé Es como No sé Comprarse el chocolate más premium del mundo Echarle laca Y ponerlo en una vitrina Y pagar un montón por el O sea Un chocolate No es para comer Es que es un chocolate muy raro Muy caro Muy premium No sé Por ahí Ese es mi problema O sea Obviamente eso es opinión personal Totalmente personal No tienen que estar de acuerdo Con mi opinión A lo que hoy es Qué día más negro Para el coleccionismo retro Qué día más negro Para el coleccionismo retro Los especuladores Se están metiendo más fuerte Cada vez en esto Y ahora los juegos comunes Se van a poner más caros Así que si usted No ha empezado A coleccionar retro Déjeme decirle Que a usted se traen Está a punto de dejarlo Con el NES yo empecé A coleccionar en serio En el 2014 Y ya la estaba viendo fea Con varios juegos Yo por ejemplo Little Samsung En O sea En no sé 500 dólares Y yo decía Uf Es mucha plata 500 dólares Por un cartucho suelto Ahora Little Samsung Vale mil dólares Y resto Porque es Naturalmente fue aumentando Pero eso en NES Super Nintendo La gane Era incomparable El Aeropighters también Y eso ahora vale También una estupidez El problema es ese Que esta especulación Hace que ese ritmo natural De subida de precios Haga En vez de ir así Haga esto Vertical 90 grados Entonces Si usted quería empezar A coleccionar retro Lo siento por usted Así lo voy a decir Lo siento por usted La va a ver difícil Así que Amarren Abracen la piratería De la emulación Porque Esto se va a poner horrible Simplemente Se va a poner horrible Si usted quería Revivir su infancia Con cartuchos Revivir su infancia Con consolas A mi es que me importa A mi me importa El coleccionista De a pie El coleccionista Pequeño Esas son Las personas Que a mi me importan A mi los especuladores Y los revendedores Y que los madres Que ponen las barras En vitrinas Y nunca los tocan No me importa Un carajo Así se les ve Así se les ve Viene un terremoto Y se les cae todo Y se les quiebran Los juegos Y se le rompen Bien Qué dicha Porque así por lo menos Quedaron abiertos Así se los pongo Lo siento Yo sé Es una opinión subjetiva Llena de Probablemente de odio Sí Odio 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 Esas cosas Especialmente porque Lastran el camino A la gente Que sí quiere coleccionar Porque les gusta Malditos elitistas De la Pip Ahora sí Comentarios Dice Randall Excelente tema Para un debate Ahí podemos hacer un debate Luego Ahorita es que Como pueden ver claramente Estoy afectado Estoy encachimbado Realmente es Es frustrante Ver esto De hecho en el coleccionismo Se están copiando Todas las malas mañas De los cómics Correcto O sea Lo que pasa en los cómics No tiene por qué pasar En todo O sea Eso echó a perder mucho El coleccionismo de cómics Para los apasionados El problema es que Ahora todo el mundo Va a estar dispuesto A pagar Igual con O sea Plateros O sea Esos malditos plateros Saben que la gente Está dispuesta A pagar eso Porque se desesperan La gente dice Si no lo compro así Nunca lo voy a comprar Es como con las tarjetas gráficas Lo que está pasando Gente pagando Un millón cuatrocientos Por una treinta Noventa Que dentro de un par de meses Va a estar otra vez En el precio normal Probablemente Esperemos Pero a eso voy O sea Que feo Que feo Pero sí Nada más Eso es una opinión Meramente personal No vengo aquí A evangelizar a nadie No vengo a A decirles que piensen Como yo Están en la total libertad De estar en desacuerdo Conmigo Pero sí Si usted colecciona Para guardar Y para que Jugar de muy tuanis Y uy vean vean Yo tengo todo El set de Super Nintendo A mí yo sé Como coleccionista No lo respeto Personalmente A usted yo no lo respeto Yo respeto más A Joselito Que tiene un cartucho De no sé Rocky Rodent Y un Super Nintendo Masticado Pero que lo juega Y lo disfruta Porque representa Algo para él O sea La gente Que colecciona Siento yo Que debe Hacer que esas cosas Representen algo Personal O sea Que digamos Tal juego Representa tal cosa Para mí Tal juego Representa tal cosa Algo importante No nada más Que usted lo tiene Porque uy Que chiva Vengan a mi casa Y digan Uy vean Aquí tengo este juego Que todos quieren Y nadie puede pagar O sea ¿Qué valor tiene eso? Uy tienes algo caro Uy qué montón O sea Es como Eh O sea no sé No encuentro Nada de sustancia En ese tipo de coleccionismo Solamente No sé No sé Me encachimba Me encachimba Punto Nada más sepa Tiene mi odio Guata Ojalá Guatas Ojalá En serio Con todo el Con todo el infantil Que suene Ojalá Se les caiga La hacienda En Estados Unidos O el FBI O se les No sé Se les queme El edificio Ojalá Que con las copias De un montón De esos especuladores Que quieren Que les vayan A grabar sus copias No sé La verdad No sé La verdad O sea En nombre De los que coleccionan Porque les gusta No porque Quieren jugar De artistas Ojalá Que se les queme El chantaguato Nada más Eso voy a decir Así que Es que O sea Yo Soy partidario De la emulación A mí No me afecta Tanto Pero me duele Me duele De verdad Que la gente Que es de a pie Salga afectada Por esto Y probablemente Es un sentimentalismo Un sentimentalismo Muy Muy básico Pero No sé No sé La verdad No sé Qué pensar Estoy enojado Estoy enojado La verdad Estoy enojado Yo Bueno no sé Yo sé que yo puedo Migrar a la emulación En cualquier momento Nunca me ha atrasado Siempre fui pobre Emulé Pero hay juegos Que sí me hubiera gustado Haber tenido Porque representan Una parte de mi infancia Un recuerdo De la adolescencia Un recuerdo De amigos Que ya no están Amigos Que todavía están Pero que ya no nos hablamos Los juegos Todo eso representa Algo más Que solo chunches Que usted usa para jugar Va más allá La razón por la que la gente Le gusta escuchar Las canciones De los ochentas De los setentas Y eso es porque Le recuerdan Su adolescencia Cuando conocieron A su esposa Y todo eso Va más allá De solo que la canción Es buena o es mala Es que hay una conexión emocional Yo solamente Yo prefiero Que usted Se metan en algo Por una conexión emocional A que se meta Por Por sacar pecho Y Uy Tengo una billetera Grandísima Un montón O sea Nada tiene cualquiera Recuerden eso Plata Tiene cualquiera Personalidad Poco la tiene Así que Alimenten la personalidad Porque la plata Una cochinada Y nos dice Jorge Que el último Que compré Fueron cartuchos De NES Y Super NES Clone En 100 en 1 Es una estupidez Lo que cobran Por juegos originales Que he dicho Que están los clones En simuladores Pero si Nada más De decirles muchachos Es triste Es triste Porque Yo sé que yo ya tengo Al menos muchos De mis juegos favoritos En la caja O en el cartucho Pero Para el que no los tiene Pues lo siento Lo siento Le embarrearon la cancha Ahora sí Bueno Vamos a la acción Porque ya Mucho ¿Cómo se llama? Mucho rant Saludito a Kari También dice Kari Que los que tengo En NES Me traen recuerdos Exacto Es eso Que Esas cosas Representan más que chunches Más que plástico Y que circuitos Recuerden eso Obviamente Objetivamente hablando Todo lo que tengo atrás mío Es puro plástico Y cartón Y ya Pero ¿Qué representa eso? Es la pregunta ¿Qué representa eso para ustedes? Entonces Qué duro Qué duro Guata Maldita gente de Guata Ojalá se les queme El edificio Y perdón Si usted trabaja en Guata Y se sienta ofendido Pero Yo no respeto Lo que su empresa hace Lo siento Ok Vamos a ver Si empezar el jueguito Voy a No, no, un momentico Para Tener aquí el El jueguito Listo Ok Vamos a ver Este es el Mega Man A ver si volviendo a los juegos Porque ya Ya mucha Mucha cochinada con Guata Ok Vamos con Mega Mancito 3 Un juego Que poca presentación Necesita Pero que Es un amor Veamos la musiquita Vamos a ver Ok Ahí me avisan Cómo está El balance De De voz y juego Buena pieza La voy a dejar un poquito Porque me encanta Saludos a Damián Gallego Damián Ya jugamos Ninja Gaiden 1 y 2 Un saludo a Esteban Pañagua También Sí Y eso Ahora sí Nada más Decirles muchachos Para bajarle aquí un poquito Que creo que está muy alto Ok Ok Ahora sí Se oye bien Dice Roger Excelente Y bueno Damián Nada más para que sepa Ya streameamos Ninja Gaiden 1 y 2 Puede buscarlos Los streamings De esos dos juegos En su respectivo Tranquila Damián Ahora voy a pasarle los enlaces Para que lo tenga Una vez Así aprovecho Vamos a pasarle Damián El Ok Resubimos los streamings A YouTube Ahí le puse El canal de YouTube En los comentarios Damián Ahí Cuando quiera Se mete Y ahí están Todos los juegos Que hemos streameado Y los reviews Que hemos hecho Y demás Bueno aquí La musicón Que musicón muchachos Me encanta esta música Otra cosa Innovación Divertida Este Es el primer Mega Man Verdad En el que ya empezamos A ver que mueve los ojitos Me encanta ese efecto Algo simple Pero bonito La música poco que decir Vamos a empezar Con Snake Man A ver si la logro Siempre me gusta empezar Por Snake Man Y luego por Top Man Vamos a ver Para que recuerden Verdad que también En la descripción del video Está la playlist De Retro House Donde están Las canciones De este juego Y de muchos otros Mega Man Final Fantasy Castlevania Y demás Para que se suscriban A playlist también De Spotify Y ahí puedan escuchar Música De sus juegos favoritos Todos los días Camino al trabajo En el trabajo Porque no En la casa Cuando están haciendo oficio Cuando quieran Pura musiquita calidad Que la comunidad misma Ha ido seleccionando Y son 40 horas de música Ya que hemos logrado Recopilar Es el primer Mega Man Donde ya tenemos La barría Ahora que me acuerdo La barría Es un movimiento Tan importante Opa Uy Me encanta ese bicho Como más suelta La jupa Nada más de hacerlo Es curioso Aquí Ustedes han visto Que en Mega Man Cuando usted Baja una pantalla Y como que se detiene Eso es curioso Porque la razón Por la que eso sucede Así Es porque el juego Digamos El NES Necesita No puede escrolear En dos direcciones De manera nativa Entonces él tiene que O él puede escrolear O vertical O de manera horizontal Entonces Mega Man Hace ese cambio Y ese cambio Hace que el juego Tenga que quedarse parado Un momentito En la pantalla Así Algunos juegos Como Metroid Ya utilizaban un chip Que permitía cambiar eso Sin ¿Cómo se llama? De manera más Digamos Ese cambiesito Así Metróinos Opa Pero Incluso Zelda Hemos visto En Zelda También ese comportamiento Que donde cambia el scroll Que la pantalla Se queda como cargando Es muy curioso Entonces Es algo que he hecho En un video Que estaba haciendo Va a explicarse Con más profundidad De cómo funciona El scrolling Del NES Vamos Dice Andrés Que él es fan De Mega Man No es muy fan De Mega Man Pero la música Sí le gusta También que cada quien Tiene su manera De empezar De empezar Sí Los Mega Man Cada quien los empieza Como en su orden Personalizado Es como algo muy A los Mega Man 4 Siempre lo empiezo Con Toadman Me encanta el espectito Las nubes también Es tipo de gráficos más bonitos me encanta el suelo también, el detalle gráfico que tiene, las sombras de los que se ven así en los postes. Estas arañitas me recuerdan bastante a las de Mario 2, de las que están en los de... en el primer nivel donde está uno sube las plantas estas para... ¡Uh! No les quité la novena, no les quité la novena, ¿cierto? ¡Uh, que no llego! ¡Oh my god! ¡No! Prefería llevarme ese golpe que... Un saludito a David, ¿no? ¿Cómo está David? Hace ratico no lo veía. Un saludito ahí. Ya saben todos los que estén conectados, reporten en sintonía desde donde nos están hablando. Aquí tenemos gente de Sudamérica, de Costa Rica, en México... Estoy contento, la verdad. Puedes saludarlos y preguntarles cómo está el asunto por allá. A ver... ¿Qué opinaba de la serie nueva de Resident Evil? No la he visto, la de la que salió en Netflix. Tengo que verla. Tengo que verla. Tengo que verla, honestamente. Me interesaría ver qué tal salió. Igual es que yo no he visto las películas Damnation y esas. Por pura vacancias, honestamente. Por pura vacancias, honestamente. Por pura vacancias, honestamente. La Culebrin. Más resistente. Uy, que me da. Vamos, muéras, eh. Muéras, Culebrin. Uf. Casi. Dice, eh. Es que aún espero mi gameplay de Metroid de NES. Eh. Eh, David, por aquello, el Metroid... Metroid 1 de NES, ya lo habíamos, ya lo habíamos streameado hace tiempo. Eh. Ahí está el canal de YouTube y puede buscar cada una de las partes después. Eh. Eso lo puse en los comentarios. Eh. Más bien tenemos que seguir con... Con Metroid 2 dentro de poco. Y vamos ahora contra... Creo que Topman era llevadero. лож L questions seguido. Parapã bara baram baram. Ahí al fondo ven el arte de Crashman. Tenemos también uno de Pixel Art de Mega Man. Opa... Ay qué musicón, por dios. Qué músico. Parapá baram. qué buena música muchachones de esta música para hacer oficio y para todo eso es fantástico aquí podemos hacer a ver en este el Beyblade este miráme los Beyblade muchachos, están bien caros ah bueno, también aquí podemos usar a Rush yo creo, ¿verdad? ah, ahí está Rush, sí es cierto, estamos a Rush Coil, ¿qué dicha? he olvidado que tengamos a Rush, pero bueno, vamos ay papillo, ¿usted cree yo que yo nací ayer? jajaja, qué pecado creo que aquí puedo usar a Rush para irme por arriba buena salvada, me pegué ojo, esa vía sí me sirve bastante uy no, voy a tirar los guardapos vamos no 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 este hijo de su perro ay my, qué molesto date, andate a ver a ver a ver a ver cabrón voy a ponerlo a apagar con nuestros pecados ahí está bien, ahora sí vamos es que perdí una vida en Snakeman entonces ya le recuperé los casquitos muchos los aman, muchos los odian yo antes los odiaba, ahora me dan bastante igual catígono 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 está bien gusta ese nivel así que es como una jungla encapsulada dice Andrés que ahora que recuerdo el portátil los megaman cero fueron muy buenos cosa contraria a los network uy si los megaman network es una vara extraña hoy en día todavía hay una comunidad megaman network muy activa pero yo la verdad no, nunca le agarre amor es que para mí megaman es algo muy directo, muy sencillito me gusta mucho la elaboración en algo tan es lo que megaman network era como una especie de megaman competitivo, RPG, no sé, una mezcla muy extraña bastante original sí, pero no era de mi estilo la verdad megaman network megaman cero sí fue también más de mi agrado opa ay, ay, ay me encanta esa parte como uno va girando cuando se sube me encanta esa parte como uno va girando cuando se sube me emocioné demasiado viéndolos el efecto de los pollo oh, pulgas ay papi o como que me bailó a mí, vamos a ver si las fleuritas nos ayudan acá maldito chistarraco del diablo bailado está que siento vértigo en la espalda con ciertos bricos que pega, me gaman así, me gaman es un arrecho, me gaman yo recuerdo que yo he jugado a megaman 3 también una versión de play 1 y unas que se han salido solo en japón gracias a la doña piratería, recuerdo haberlo comprado en un bazar ahí bastante, lo disfruté bastante, porque tenía, recuerdo que tenía como un mapa y un poco de extras ahí divertidillos, que hacían, le ampliaban lo que uno ya jugaba en NES, entonces a ver si tengo que no jugarla, a ver qué tal, no recuerdo si topman es débil contra el arma del culebrín entonces, a ver maldito chistarracoa no, no es débil contra esta arma soy Beyblade está más fácil no, yo creo que este, que es el primer enemigo que uno puede matar en este juego si quiere Uy qué me pasa ahí, por estar al dando papaya me está listo salúdame a su jefita amigo está la música es que qué músico escuchen eso el arma más inútil de la vida pero ya verán por qué es inútil pero tampoco es tan inútil es una de las cosas más vacilones de este juego y vamos a ver con que aquí me agarro aquí ya no recuerdo cuál creo que es en miniman flashman era el que se sonaba en miniman si no me falla la memoria no mentira en miniman es la misma norma que flashman y delirando y no vamos a en marine de oping web a la vamos con el miniman a ver para 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 el músico uy may que buena la música y ves que en ese escenario en que lindo en los cristalitos el para las de las estrellitas es es que no sé que no que puede decir uno que es que los gráficos no digan por el mismo juego la música ni para que sabes que el juego que juego que nega mantres va a ser disfrutable en el crédito y aquí sí me ubicación en sopa el hueco la musiquita aquí en una de innovaciones más interesantes de este juego el debut de protoman misterioso personaje que no sabemos si está ayudando a megaman o si no quiere joder o y bueno allá veremos después yo que creí que era en el otro papillos que creyeron que yo nací ayer dice david harman es hard to win pregunta qué es la cosa de este juego con los espermatozoides que hay espermatozoides por todo lado y brinco más tallado A ver, ¿cómo hago esto? Ah, voy a hacer algo Ya se puede hacer Ay no, mi único apoyo Me lo eché A ver, si este topspin me ayudara A poder tomar eso No siempre topspin sirvieron para nada Voy a tratar de hacer el rush coil aquí Con un par de bloques que destruya Es que necesito Lates prematosoide Coil Si me da una lata E no puedo decirle que no es No, que pulso más malo Vamos otra vez Bien Ahí, este matosoide es sapo Otro Con eso basta Oh, desapareció, desapareció la lata Qué lindo Después de la trabaja que me pegué para accederla Desaparece Qué considerado, gracias Malditos Ah, pero si fuera un enemigo ahí sí reaparecen, ¿verdad? Veinte veces Cabrón Cabrónskis estos Ahí me dicen Malditos Ahí cuantas tardes se ha habido Haber cambiado las armas con Select hubiera sido una salvada en este juego Pero bueno, dejémoslo así Un saludito a Ron, buen clásico dice Un saludito a Ron, gracias por estar acá Ahí, desde donde nos reporta Sintonía a Ron Hay gente acá de Sudamérica, de Costa Rica, de México De muchos lados, incluso un par de España por ahí nos han aparecido a veces Para que nos reporte Sintonía, ¿y desde dónde? Saludar a su tierra Uy, madre mía Y en una vida, justo lo que necesitaba Ayúdame amigo Saludito a Jairo también De Limón, dice de Limón Centro Un saludito a Ron, gracias de verdad por estar acá Desde Limón nos sintonizan Pero sí, por dicha Hay gente también de la zona sur Del Valle Central De todo lado, sintonizando Bueno, para los que nunca han estado en un streaming Recuerden, los miércoles Streameamos también los sábados Los sábados son un streaming más largo Los miércoles son un poquito más cortos Pero siempre tratamos de mantenernos en clásicos Hacemos las reseñas Chilly Willy No parpadea cuando le disparaba Y estaba completamente perdido También, bueno, en este Vean que bonito como van haciendo esos efectos En el fondo Como va evolucionando Ya Mega Man con respecto a lo que vemos En Mega Man 1 y 2 La verdad que Mega Man 3 fue Una subida de nivel en gráficos Muy sutil Pero bastante buena Y el contenido del juego también es Bastante enriquecido Ya verán por qué Los que nunca han visto Mega Man 3 Y si recuerdan Mega Man 2 Pues van a ver por qué A ver si logro llegar vivo acá A ver Agüita No puede faltar el agüita El agua supongo que me lleva a las chingadas Y sabía Necesaria para Vamos a ver el mejor Mega Man 1 No A la Atae No le puedo decir que no a eso Hay que llegar ahí Sí o sí Excelente Y vamos a ver cómo salgo de esta Porque esa Ese vallenito Me iba a sonar No Hay que no estar recargando este Rush Coil Porque en esta parte Hay varias cosas que si no estemos con Rush Coil Sí Al cabo No 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 Que me voy Así se me sale el corazón ahí Bien No, fíjame Ay, no Estos bastardinos O tres Va jalando Va jalando Va jalando Ay, maldad Cuando ha sido grillo O rana O lo que sea que sos Y Rush Vamos Es curioso, ¿verdad? En la versión ¿Verdad? Japonesa ¿Verdad? Mega Man Se llama Rock Creo que ya eso Todos lo saben La hermana de Mega Man Roll ¿Verdad? Opa Y bueno Protoman Se llama Blues En la versión En la versión japonesa Uh Es curioso Porque ahí sí Hay una conexión ¿Verdad? Porque El Rock Y el Blues Son Uh Géneros demasiado Relacionados A la música Vamos Ay, esas Malditos ranas Bueno, Rush Probablemente haya sido Por la banda Rush Dice ¿Cómo cuesta? Yo hace poco Pasé en Mega Man 7 Dice Don Jairo Fue Pucha Así Me hagan 7 Es duro Dice Yo cuando estoy mal Lo que hago Es que me hago Para atrás Y para adelante Hasta recuperar vida Ah bueno Esto sí A veces funciona Farmear ahí Los powerups No hace falta No hace falta recargar Rush Coil Pero bueno Ahí va Si las culeritas Le hacen daño A Heminiman Espero que sí Heminis Como si baja Hualtermercado Heminis Opa Este es lo que se lo voy a hacer Después Ah bueno No importa Ya vemos Este es el arma Que se lo suena Es importante Y las culeritas Parece que rinden Bastante Entonces Va a ser fácil Lebrín Bueno Para el culer Aparecen espermatozoides Más bien Vamos Espermatozoides Salúdame a tu madre Un saludito a Roger Dice que ya no conocía estos juegos Un saludito a Roger Si Estamos jugando Megaman 3 Un clásico En ese Excelente juego Un saludo hasta Las tesur Con Roger Campos Eh Tenemos dos Roger aquí en los comentarios Roger Roger Campos Fue compañero Mío del colegio Vamos a ver De hecho Hay algo que no he hecho Hasta ahora Y es importante Voy a salvar un state Por el simple hecho Que si se me Crasea la compu O algo No quiero Luego tener que Estar llorando Ok Vamos a ver Es que escuchen Esa animación De fondo Vean esa animación Papá Qué calidad Qué calidad De animación Qué bonito Megaman 3 Qué bonito Escuchen Esa cumbia Papá Escuchen Esa cumbia Es que Qué felicidad Qué felicidad Le hagan a este juego El breakdown De la canción Es lindísimo De la canción 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 Esa parte había que tener cuidado, eso es lo que quería ver. No, no lo alegra de tiempo. Eso me recuerda a los resortes esos que uno tenía colores, los ponían en una escalera y iban bajando solitos. Creo que nunca tuvo uno propio, siempre era prestado. Uy, no. Vamos a farmear un poquito de power-ups de vida para... No me dan uno de vida. No me dan uno de vida, sacaños. No me dan de vida, qué sucios. Au. Voy a morir tratando de agarrar vida, eso es lo más irónico. Es que no me dan nada los tacaños estos. Aquí está. ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Deme uno de vida, por el amor a Cristo. Uy, no. Muerto. Bolas de Pokémon con patas, decía. Por las pokebolas. Ay, madre. Ay, que me voy ahí. Perdí una vida por estarle jodicioso. Otra vez estos. Uy, esto sí va a estar jodido. ¡No! ¡Maldito! Que según yo le iba a pasar por debajo. Según yo, ¿verdad? Está bonito el juego. Me gustaría instalarlo en el Play 3. Pero probablemente sí se pueda, porque el Play 3 está más hackeado. Entonces, instalarle emuladores debe ser bastante sencillo. Es que no me he puesto a instalarle emuladores al Play 3, pero... Pero también el Play 3 puede correr para juegos de Play 1. Entonces, sí. Hay ciertas formas de hacerlo. Por eso que mando un disco de My Binance con Mega Man 3 metido. Voy a correrlo también de una vez desde el disco. Vamos. Venga, venga. Opa, le presioné sin querer el botón que no era. ¡No! Le presioné el botón de Home. ¡Qué bestia! ¡Vamos! ¡No! ¡Madre! Me jodí. ¡Noooo! Por qué se cayó. ¡Venga, man! No se tienen que caerse. Es verdad que tengo un emulador que... ¡No! buena música por dios hasta hay una forma de configurar ese emulador hay un programa para armarlo uno mismo digamos uno mete todos los roms que uno quiera y ya el arma del disco uno pero la otra vez encontraron una imagen ya hecha por alguien que tenía unos de esos quién sabe en qué lugar del botados ya no volví a emular en el play uno entonces cuando yo descubrí ese emulador in my business fue una felicidad total porque había que corría bastante bien los juegos no recuerdo que tuviera problemas de rendimiento ni nada un emulador bastante estable y y bastante a la medida de los de los usuarios bastante simple de armar un éxito y se hay un rush jet para pasar esa parte jairo no recuerdo si en este sale el roche tal vez y tal vez no es nada yo creo que sí pero ahora que sí no va a estar la electricidad vamos a ver esta parte no va a estar fácil y la poca bola está baila 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 no sé pero bueno me pegó no puedo pasar ahí mire 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 ahora vamos ¡Madre! ¡No! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Trenaba vida. A ver, no lo logro en esta parte, es que... Uff, voy a hacer algo, voy a parmear porque bolas estas para sacar un poquito de vida. Ah bueno, voy para la parte de los bloques, sí, sí, esa parte no... ¡Algo, tacaños! ¡Vamos! ¡Vamos, Mega Manito! ¡Madre mía! Me preocupa, es que me salga otro tornillo. A ver, puse para sonarme a estos compas. No, ninguna de estas armas me sirve. A punta de... ¡Ultra instinto! ¡Qué madre! Es que esos tornillos... ahí... me van a dar por la madre... ¿Por qué me dan recarga de armas y no de vida, hombre? Perfecto. Como se ocupará mucho recargar las armas acá. Bonito, también otra cosa, otro efecto vacilión es cuando uno hace la barrilla que Mega Man deja como una nube de polvo. Ok, vamos otra vez. Un poco más. Ahí está. Me apaga el tornillín. ¿Ves con eso me echanse de...? Ok, siguiente. Oh, se buggeó. Se buggeó. Se buggeó el tornillito. Qué lindo, ah. Se buggeó. Se buggeó y me dio por la madre. Un saludito a Glenn. Gracias por estar acá, Glenn. Un saludito, gracias por estar desde Guanacaste. Vamos a cambiar de stage, de momento, porque para no atorarnos. Ese era el de Spark, me parece, ¿verdad? Vamos a hacer el de Shauman, a ver qué tal nos va. Vamos a hacer el de Karla de chao. Vamos a hacer, hermano. Vamos, vamos a hacer la mano. Vamos. Vamos a empezar, hermano. Vamos, vas. Que ér. Que es la música. Que es la música. Opa. La canción de Proto Man. Proto Man. ¡Eco! ¡Ya! ¿Me vieron? Dice Sparks, está Glenn ahorita, ok. Dice Glenn que cuando me mando con Super Metroid... Pronto Glenn, porque tengo que empezar Metroid 2 dentro de poco para Game Boy. Vamos a hacer una maratón, entre comillas, de Metroids hasta la salida de Metroid 4. Digo Metroid 5, perdón, Metroid 5 que va a salir, ¿verdad? Para Switch. La idea es poder jugarlo cuando sale. Madre mía. No tengo nada para sonármelo. Ya sé cómo suena el papillo, vea. La vida es lo único... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí los más... Esos granaditas con patas, sí, los recuerdo con bastante desprecio. Precio. La verdad me haces hacer cuidado. Madre mía, no me suenen... ay maldito bombillo alógeno ese vamos ella había usado una lata de pero es que prefiero guardar las latas para los jefes no son tan limitadas la manín rito toma bien otra vez no toman el hombre de la proteína en aquel y ando porción son y una vida extra ya recuperamos la vida que perdimos de bombillo alógeno una vez tengo algo para sonar mejor oye para las caritas que hacen daño a los trompos esos venga venga para acá bombillito uy no el espermatozoide no le pegue aquí A ver... ¡YESU CRISPIS! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Casi! ¡Bien! Voy a cagar los culebrines, aunque no es necesario, pero no importa. ¡Uy, no! Los culebrines no le pegan. ¡Qué madre! ¡Ah! ¡No! ¡Qué madre! Bueno, por ahí se me dio un checkpoint, eso sí. ¡No me quedo! ¡No me quedo! ¡No me quedo! ¡No me quedo! No sé por qué se barrió ahí. O sea... Yo juraría que no está... El análogo está desactivado, no. No sé por el análogo. Me había tocado el análogo accidentalmente. No sé en qué momento toqué la flecha de abajo, pero de manera completamente accidental me barrió. En contra de mi voluntad. No sé por qué se me quedó. No sé por qué se me quedó. Vaya, va para allá. Hay una bolsa de subversas de... ...que le han asustado en super 1, de rayitas. De azul con blanco. Vaya, va para allá. ¿Por qué se cayó, Megaman?, ¡por el amor a Cristo! O sea, ya han dos de edad, ya vieron que edad son más tontos ahí. Ahí va, súper bien vamos otra vez en ese nivel, íbamos bien. para 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 y vamos otra vez un segundo nada más me está aquí ok me están preguntando acá vamos a la acción ay que pulso el de ese trompito, ¿no oyeron? lo bueno del juego es que no pierdo mis latas en los game over y por la madre lo tomas ahí todas las deberían de darme algo acá para poder recuperar algo de vida eso eso es voy a pegar un culebrazo a este compa vamos a poner un barredor a me gustaría que me explotara en la cara no 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 bien Ya vamos contra el bendito... Esperemos que el láser de Gemini Manza se lo suene. Creo si es el arma Top Man o lo que se suene este compa, pero no creo. Ah sí, es el arma Top Man, es el arma Top Man, sí claro que sí. Le acabo de dar un cañazo a ese trompo. Uy, lo sostuve demasiado tiempo. Ya con eso basta, le di algo por la mano. Lata, lata, lata. Otra Botweiser ahí. Botweiser de Amil, que son gigantes. Bien. Se me acabó el fresco. No importa. Muchachos, espero que hayan que estar preparados. Se me acabó el fresco. Tengo cafecito. Necesito aquí para... Borros palomitas ahí también. Provecho a todos. La casa. Ahora que les está yendo bonito. Está dura la situación para todos. Más que qué música por el amor a Cristo de este juego. O sea, no hay una canción. Yo creo que este juego no me gusta. Los escenarios también me gustan mucho. Me gusta este, el contraste de colores nuevos que tiene. Opa. No sé. En lo que cae en las limitaciones del NES, el juego explotaba bien. No, no. Vamos. 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 Dale por la madre. Dale por la madre. Dale por la madre. Espera. Una de acá. Uh, uu. Uy, las pokeolas, las pokeolas, cuidado. Espera, dopa, dur chu, huma, las lucas. Ay, no. Estas cosas... ay no los bloquecitos del diablo, estos bloquecitos si son una peste para alguien que le gusten, que te dan los bloques de megaman es un fastidio la verdad ay el brinco, ese brinco al final se me va bien, ay no más, ay que pereza y voy a llegar con chupa chupa ok, dos, tres, ok, uno, dos, ahí se chupa va a hacer algo, push, ayúdame por favor aquí a hacer trampa no 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 bastardo chupa chupa ese bien, ya no más bloques por favor, no más bloques, ya mucho, mucho que me estresan ya, 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 no más bloques ay la madre mía, más bloques, no, 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 no a ver, vamos a hacer algo rápidamente aquí opa, se me parpadeó de la pantalla vamos otra vez uno, dos, tres, cuatro, ok uy, que no llego ok, ya no más bloques, no más bloques bien la vida es perfecta, si no es un bloque del diablo ahí está el guayabero morite, morite voy a recargar vía de armas vamos voy a recargar alguna cosa voy a hacer esto así y volver a hacerlo con toda la vida ahora sí adiós mal ah, que me voy casi voy a los picos también por brincar muy antes ya llega el jefe, ya llega el jefe bien uff ya vamos eh, vamos a comenzar primero con el láser de Gemini Man que soy que tengo primera mano hermano, morite, 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 por favor no me quita mucho pero no, me quita el guillo no sé, creo que ese es el, le da por la madre ok 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 La verdad es que hay otra arma efectiva contra él, pero... a medio por la madre y no importa vamos o no tenía vidas y vamos a hacer algo eso es el 6 solo por el asunto de tiempo que antes acá solamente porque que pereza repetir todo ese nivel ahora no quiero repetirles el nivel en la cara entonces vamos a la verdad es que también voy a de los largos definitivamente y no quiero como les a ir repitiendo lo mismo no hay otra vez a minimizar tiempo a ver si lo podemos pasar hoy nos falta el castillo de willy eso porque era que el doctor hay nunca aprende en este este mega man después de haber ganado me llamando es verdad al doctor willy es que el doctor willy salió con el doctor light para crear un robot gama para para y lo peor es que él esperaba él confiaba en el doctor willy verdad pero si el arma de shadow man le hace algo o tal vez si es el arma de el arma de mínima la clase de año que se va acá segundito lo que pasa es mi escondidora aquí el doctorio ok vamos a travesar jueguito y darle suerte uy si ese es la shadow man claro que sí por kilómetros Madre mía Me sonaron, me sonaron Me sonaron Ok, vamos otra vez No, no Ay madre Vamos Vamos Oiga, pero no pego una No Vamos No Lata, lata, lata de una vez Está bien De batalla, de batalla Vamos 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 un saquito Ay madre, pan del missile Quiero recordar que solo tengo una vida, entonces voy a hacer algo que voy a perder aquí de una vez para poder resetear el crédito y tener dos días Hardman Hardman Uy Está duro, Hardman Buena pieza Máteme a alguien, porfa Máteme a alguien, porfa Máteme a alguien, porfa Máteme a alguien, porfa No es un sueño No es un sueño Alérgico No es un sueño Alérgico Alérgico Bastante sensible a esa cosa No sé por qué a la vispiña a todas tengo balas aprendimos a balear somos de barrio me llaman salían los lagartinos que me agarren complemente ese amigo hay estos monitos me mandó salión también me parece el de Woodman monodio de su madre monodio de su madre ah también los de Doctiles si es cierto se me parece un enemigo de Doctiles ahora que me acuerdo hay una dice Jairo que hay una pregunta hay también que sacar un power de Megaman la bola azul o blanca grande el tiro cargado es lo que usted dice Jairo si es el tiro cargado lo que se refiere el tiro cargado se estrenó en Megaman 4 en Megaman 2 el primer tiro cargado que había así de parecido era el arma de de Flame Man en Megaman 2 en este no recuerdo si había una que se cargara honestamente bien voy a perder el chance no voy a perder el chance no 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 hay chance de 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 ah no nosotman por la pista hay un arma que le dé a protomar por la madre, voy a intentar que la hecha de human art en megaman 4 es donde se estrenó el mega oster 3 tiros ok, a veces puedo irme por acá y tengo que pensar una estrategia bien jajajaja, si funcionó vamos a ver si se lo logro dar por la madre a protomanga jajaja, vamos a ver si se lo logro dar por la madre a protomanga rápido llegamos si los niveles de megaman 3 son cortitos, pero aplican la fórmula de mario 3, niveles cortos pero muchos niveles eso me gusta digamos, Harman creo que se lo lograba el manzón, verdad al manzón está el puñito, el puñito más inleroso vamos a hacer rápidamente, no les he enseñado el arte de la semana, nada más para que lo vean vamos a ver si es activo, nada más el AI de la cámara rápidamente como pueden ver el arte de la semana, es el arte de megaman el arte de megaman y también el crash el arte de megaman 2, si es cierto, se ve que es de megaman 2, pero es uno de los más panes y bueno, es el que nos pusieron ahí, me regaló maite hoy, el arte de megaman 2, es la misma que nos hizo el logo de retro house, por cierto ahí tengo que hacer una nueva tira de gorras algún día, para ver, las cosas se vendieron todas por dicha pero ahí está el buen megaman, opa, opa, aquí, me cuesta, me cuesta medirlo ahora el cartuchito, megaman 3, S y megaman 2 son los únicos que tengo físicos por desgracia la especulación del mercado no me lo permitió y este muñequito de megaman es hermoso, si lo pueden ver, encontrarse en la calle, se lo recomiendo está lleno de detalles y es genial, pero te dan cuenta y vamos a ver rápidamente sigamos en la acción, vamos contra Needleman que músico que música por dios matando jechejojos tome jechejojo oh, oh esto jechejojo, el diablo no tengan la música muchachones la música es una una grosera con el alma y no of y 2 2 no, 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 no No me van a matar los casquitos Falta dignidad Los casquitos sí son la muerte Ahí está Los casquitos sí me ponen nervioso Adiós No, maldito Maldito nivelulón Bien, bien, bien Bien, bien 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 Ay, no Ay, que falta de todo Las libélulas pestilentes esas Cuidado, lo pican Uy, que me suena Así me hacen un tercer oído a mi hermano Hay como el Tenshinhan pero en vez de esos ocho oídos Escuchando ahí tridimensional el... Opa Escuchando a tres canales Y vamos a ver Rush Bueno, antes de Rush No, voy a tener que matar a ese Kuzuku Entonces, que sejojo Pucha, ya me engañaron los animales Morite, morite, a ver Que sejojo Está bien Eh, Rushkoil, ayúdame a agarrar esa platita Porque las latitas son un tesoro invaluable en este juego Notar de los playstines, Gabriel Saluto a Gabriel Sí, sí Ando, ando Completamente cruzado Está ahí Está bien Por una que hago mal Hago otra bien Tiene un huevón este Un huevo gigante Dice un huevón So Vamos para el jefe, supongo, ¿no? Y vamos contra el jefe A ver, ¿cuántas vidas me quedan? Cero vidas Qué éxito Cero vidas Vamos a tener que recurrir a las latitas Probablemente A ver, Geminiman Esperemos que se le deje mínima la que se nos duene Vale Ah, el de esta la que se nos duena Uy, me dio por la maldición Yo prefiero perder otro minuto en este nivel Ahí está, tome No ocupaba la lata Pero prefería jugar a la segura honestamente O si la ocupé en realidad Porque si me pegó al final Creí que no me ha pegado el último Ahí está Le hicimos todo Vamos rapidamente Vamos a los últimos niveles Ahora vamos a otra vez Al nivel de Ahí está el rush jet Qué dicha Ahí está Ahí está el rush jet Si me lo dieron ¿Qué bien se siente tener rush jet? Voy a volver a perder a propósito Wow 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 Un shader se me Le activé un shader que Un shader feo Necesito Voy a correr el shader que yo tenía para esta madre Es inquieto que un Vamos que sea este Vamos en esto Ahí ya ya ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este era mi shader Necesito 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 perder para que me Y ahora sí Vamos a empezar otra vez Qué buena canción Me mataron Por ser malo Por ser malito Guarco Esa vida me cae como Una ambición Qué buena musiquita Qué buena música Con el amor a Chris No La música la hace uno No le importa uno perder Tien veces en una pantalla Porque de verdad que uno disfruta Ver cada nota Es atendida Ahí está la música Hacer ejercicio estereto a seguro No voy a gimnasio Obviamente Estoy ñoño Realmente no hay gimnasio Ese sería el tipo De música que ellos Que querían Ahí está Aquí Aquí no es necesario Usar el rush jet En esta parte Aquí no hay tornillos En la parte de los tornillos Sí los voy a usar Definitivamente No me da más inútil No me da más inútil No me da más inútil Me han dado una vida extra Creo que la primera vez que yo escuché la palabra enchufe, alguien dijo enchufle, entonces yo le decía enchufle siempre, hasta varios años después corregí esa palabra maldicha. No importa, ahí prefiero que me haga eso que quejime al hueco honestamente, porque igual aquí recupero la vida. Ah, del mob, a barrerme, ahí vemos. Está como cuando alguien decía celebro. Cómo me molestaba eso. Ay, pero es que me han pasado, como la palabra fémur, yo decía fémur porque me pareció escuchar que la maestra le dijo fémur. No es una palabra que uno utiliza muy seguido, al menos no en mi vida, entonces yo leí hasta hace muy poco tiempo, dejé de decirle fémur y digo fémur, pero todavía me sigue costando hacer el cambio ahí. Ay, Rochette, sos la ley, hamburguesa, dice, mamolita, sí, pero eso sí, ya, 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 sí, ya casi sí, lo, 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 lo convierte con el, opa, vamos aquí, papá, puro Tony Hawk. Vamos pegándole, pegándole aquí, oh, oh, que yo tengo el poder muchachones, vieron, ya usamos, tal vez el puñetazo, vamos a hacer el puñetazo a lo que se le suena. Yo creo que el puñetazo a lo que sonaba era a Topman, pero no importamos. Boom, no, esta no es el arma. Las espinitas. Las espinitas. Parece que sí, pero... Las peluritas. La verdad no las hacen. Las cosquillas, ok, las peluritas no son. No creo que sea esta. Sí, 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 si eran... Ah, bueno. Pero eso, dos enemigos débiles ante el arma de Shadow Man. Perdón. Un poquito más de cafecito. y vamos, ya vamos para la segunda fase del juego van a aparecer las cosas bonitas, cuatro robotines, lo más bonito de esto es que son cuatro robots que les van a tener buenos recuerdos a los fans de Mega Man 2 le formaté el Windows dice, ¿quién será? este Pokémon, vamos a ver vamos a esperar que baje, bueno, venga baje tome, papillo aquí aprendemos a hablar mal en el barrio ah, arañija de su madre, ¿cómo que me la sueno? es una arma de arañita, las culebras, tal vez las culebritas, ¿verdad? yo creí que el arco que hacían las culebras, a ver, ajá, la armadera mínima esa es la que ve ajá, papá ok cuidado a la rush jet, tal vez no es bueno abusar del rush jet porque uno lo necesita por momentos bastante específicos entonces hay que procurar siempre tenerlo cargado al máximo asesino esto va a estar feo esto va a estar feo esto va a estar feo ufff, que me voy desde el globito bien, ahí vamos, ahí vamos barriéndonos buros Vinnie Jones unas barrigas asesinas aquí, aquí va papá el espíritu de metalman en metalman, si me acuerdo más o menos cuando se peleaba pero no recuerdo contra que era débil metal metalman era débil contra el arma de metalman, pero bien, ahí está el problema es que son dos por nivel, ¿verdad? no contemos victoria tan rápida ay madre mía esto a la madre mía, a atornillar a la madre mía, a atornillar un saludito a dieguito a dieguitos argentina molestamos a carato hablando según nosotros como argentino si le dice que nos llamamos como el chino del súper también cuando él se pone a hablar con batico suena carísimo es que para uno solo también los cebollitas y demás cosas no sé, plases estereotipadas que casi que le digo a los mismos argentinos en su vida ay uy madre mía, ustedes vieron eso ok a uno a dos a dos no hombre si a perro si a perro o sea y todo el respeto, eh a ver, nada, no estoy enchugado póngale creo que va a tener que usar el 2J definitivamente a dos a dos Baila, la combiaba y la combiameaban. Baila, baila. No logro, casi no logro. Esta parte de esos bloquecitos la verdad está bien jodida. ¡No, Rinko! ¡Megaman! ¿Por qué no Rinko? Un saludito a Alonso Duranda hasta Perú. Gracias por estar acá, Alonso. Alonso me estaba preguntando cuándo voy a streamear Age of Empires. Algún día tengo que meterle un poquito a Age of Empires. La verdad, la PC es tan retro como cualquier otra. Lo único es que acabamos de salir de cuatro streaming de comandos. Entonces, para variar un poquito más la oferta, hay que llevarla al suave. No abusar de una sola plataforma. Pero también trato de no streamar solamente NES, sino también de otras consolas en la medida de lo posible. Pero bueno, en este caso... Me llaman 3 fue el que me ha botado. El siguiente va a ser a Crazy para Super Nintendo. Vamos a ver cómo sale el asunto. Ahora un arma con la que pueda sonar más rápido. No hay ningún arma con la que me lo pueda sonar rápido. Ok. Con el jugo pasao. Noo... Joder, qué duro está. Un saludito a Francelena. Tienes para estar acá. Me dieron por la madre de cabrones Y es donde en megaman 3 se pone ya de verdad Puesto Spoil de una vez Baje La vida entera Uy que no llego Este límite va a quedar jodido Ah maldito resorte Excelente eso Si van a golpearme que por lo menos me regalen un power up de vida Otra vez contra el Metalman Me gusta eso de verdad Me parece una muy buena idea Revisitar los Los jefes de megaman 2 Hacer algo súper tuanis Por eso por eso megaman 3 me gusta tanto Encima de que tiene sus propias jefes también resucita los de megaman 2 No sé, se siente interesante esa idea Como los robots de megaman 2 fueron los primeros robots del doctor willy propios de él En megaman 1 digamos Los robots habían sido hechos en conjunto entre el doctor lightdip y el doctor willy Pero en teoría en los del segundo juego si eran ya relaciones propias de él Entonces va a salvar un state en esa parte de los bloques de basura para repetirla rápidamente Porque en esta parte del principio no me cuesta tanto la verdad El problema es esta parte ahí que no creo que sea mucha gracia estar aquí 3 horas dándole vueltas a ver eso Pintiendo una y otra vez aquí, al menos en streaming, verdad Para seguirte, vamos Como zorro Cuánto pagará de luz este compa porque este nivel no hay, es un montón de luces que tiene Te vamos a salvar acá para no repetir esta parte ciencias veces No, megaman, cabrón Tiene que subir ahí Ahí está bien Ahí está bien Nooo Joder Cualful megaman donde un concurso para que Al menos en Japón creo que A partir de megaman cual fue, megaman 3, 4, cual fue Es que a partir de cierto megaman si fue donde empezaron a Ya se volvió una Fue a partir de megaman 2 De donde hacía el concurso de los jefes Si recuerdo Si recuerdo que megaman 4 hubo uno Digamos un cartucho dorado que le regalaban a los que diseñaban los jefes A los participantes Y ese cartucho dorado de megaman 4 es carísimo Creo que eso sí vale la pena que sea caro porque es un cartucho muy raro Pero eh Ya no Hay que venga guata y me diga que el megaman 4 se ya vale 10 mil dólares Hay gente guata que no tiene alma Nooo no llego Uy que no llego Nooo Casi 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 pero no Vamos otra vez Voy a cargar la otra parte mejor No me voy a estar pariendo con otra vez en el mismo sitio Ok De verdad no quiero Learme toda la noche aquí viviéndolos Hacerme repetir Uff Bien Casi 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 Vamos a ver ¿Contra cuál espíritu vamos a pelear aquí? Espíritu de Quickman No sé con qué es Contra qué será débil Quickman Quickman era un problema porque Quickman Este láser no me agrada Este láser no me agrada Tampoco Aaaaah Ok Vamos a salvar aquí para no tener que En caso de que A ver si las espinitas también se me suenan Las espinas no son Ok Creo que es arma Topman Pero bueno Tampoco es arma Topman Era el arma de Snakeman Bueno, le pegan durosas culebritas Según veo Pero con pulso mío Voy a ganar El culebrano espermatozoides ¡Me mató! ¡Qué lindo! ¡Me mató! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! Unos colores de... ¿Cuál equipo era el que usaba blanco? Bueno... ¡Liberacionista! ¡Me llamaba Liberacionista! ¡Se llama Crotex! ¡Vamos aquí a ver! ¡Madre! Me llaman haciendo propaganda de Liberacion Nacional ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Será chévere, me llaman ¡Oh! ¡Noooo! Pienso hacerlos ver ese nivel de nuevo Por su propio bien ¡Vamos! 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 El Megaman Liberacionista Patrocinado por el Johnny Araya Voy a... Salvar como hay... Aquí Para no tener que repetir toda la intro de... El quickman pirata este ¿Y qué? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ja ja ja! ¡Qué maja de dos ricos me dio! ¡Oh! ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dene! ¡Va! Ya, apunta a espermatozoides, qué vergüenza morirse, morirse, apunta a espermatozoides verdes, ok, vamos a ver, Megaman Qué bonitos niveles, qué bonita música, me recargaron las armas, bien me recargaron las armas 걸, qué botановla, pete, 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 pente, pete, 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 pete which is our own W-w-what? So… 监l! Anime Stage ¡Oh! ¡Hombre, es parada de venir a esa parte! Esta vida ahí me deja pensando. Por una razón. Quiero ver algo antes de ir por esa vida. Me dejó caer desde... ok, listo. Esta parte como que me está forzando mucho a usar el rush jet. Estoy seguro que eso no va a ser una buena idea como a largo plazo porque el rush jet... hay un nivel, no recuerdo el cual. Si usted no era precavido, se le acaba el rush jet antes de... O sea, que usted va a ocupar un rush jet a full de combustible, por así decirlo. Entonces lo mejor es no abusar. Vamos contra el primer revival, a ver quién será. ¡Hazme suerte, amigos! Porque aquí vamos contra algo bien jodido. Probablemente vamos contra... ¿Pero será Goodman el de acá? ¡Uf! Herman Herman es el más... Herman es el papá de los tomates en Mega Man 2. Vamos a intentar con las espinitas, a ver qué son rápidas. Herman es... Herman es... Herman es... Herman es la... No, papá. No, papá. Manos le faltarán a uno para... Pelarse la elma. Herman, 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 herman. A ver... Vamos a intentar con las espinitas, a ver qué son rápidas. Ojalá ponen las espinas porque las espinas son un éxito para... ¡Vamos! ¡Mandémonos, mandémonos! No, las espinas no son... Desgraciadamente. Parece ese limán. Un poco de limán. ¿Las culebritas que se van por debajo de los tornados? Un poco de las culebritas. ¡Hombre! Una polla con culebritas. Pues sí. Ese es el... Es que si... Herman es... Es 100 Mega Man 2. O sea, hasta con la habilidad... Si uno le pega, le pega, le pega, le pega, le pega... Y no. Es esta, ok. Es la de... Parkman. Bien, ahí está. Me lo sonaba... Me lo sonaba ahí o no me lo... O... Bueno. Era vida... Vida o muerte. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Rose Coil. Voy a cagar a Rose Coil. Aquí es donde yo les decía... Uy, no, 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 no. Se va a poner feo esto. Se va a poner feo. No, 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 no. Aquí es donde ocupa el Rose Jet. Al máximo. Rose Jet, venid a mí. Hay que sobrevivir, sobrevivir a esa nivel 1. Había que sobrevivir. Me tiré muy antes, me tiré muy antes, me tiré muy antes. Me tiré muy antes. Qué estupidez. Me tiré muy antes. El violón. Aquí vamos. Patinando por lo bajito, patinando por lo bajito. Uy, las recargas de... Uy, las recargas de Rose Jet no están ya. Ahora sí, papá. Ven. Les dije que había un nivel donde se ponía feo el asunto. Es aquí. Vamos a llegar. Ven. No tengo manera, no tengo manera de pasar esto ya. Ustedes vieron, o sea, que el Rose Jet se acaba. Simplemente se acaba ahí. No hay manera de... O sea... Qué madre. Eso sí no me parece, no me parece bien hecho. O sea, es parte del juego. Desgraciadamente tenemos que quedar game over para hacer esta parte. Voy a dejar este nivel de último hecho. O sea, esa parte la pasa uno en el primer intento o no la pasa. Punto. Para revisar cuánto tiempo llevamos. Tengo que excederme con el tiempo. Dos horas. Ya llegamos a las dos horas. Gente, vamos a hacer algo. Vamos a pausar el poquito por hoy. Para no desgastarnos demasiado. Dos horas siempre es como el límite que nos ponemos para no explotarnos. Igual, ahí lo seguimos el miércoles. Probablemente el miércoles ya lo terminamos. Como solo nos quedan esos tres niveles. Y los niveles del Dr. Willy. Y ya quedamos. Quedamos listos con Mega Man 3. Vamos nada más. Voy a revisar rápidamente acá. Y bueno. Primero agradecer a todos los que estuvieron hoy. A Kari. A Gabriel. A Roger. A Alonso. A Inti también. A David. A Heimer. A Roger. Roger. Hay dos Roger. Roger Mena y Roger Campos. También a Jairo. Y pucha, es que hay un montón de gente hoy. De verdad que sí. A Ron también que hoy nos sintonizó. Ya saben gente. Estamos. En el tapé también. Dice Gabriel que se jugó con teclado o mouse. En este caso Gabriel. Estoy jugando con un controlito. Juego con el DualShock. Porque me gusta. Porque me permite digamos. Jugar. Yo juego así. Entonces juego digamos. Al menos juegos como Mega Man. Prefiero jugarlos en esta posición. Me resulta como a veces más bien. Me gusta también pegar los audífonos acá. Para no estar. No estar mucho enredo de cables. Es como la mejor forma. Así es como trato de. De simplificar las cosas. Pero sí. Nada más decirles. Que bueno. También para la otra semana. Ya vamos a postear la siguiente rifa. Y hablando de rifas. Para P. Que se ganó la rifa de Huawei. El premio debería estarles llegando entre el lunes y el martes. Nada más para que sepa. Entonces. Ahí vamos a. Vamos a. A estar pendientes. Qué pasa. A ver. Voy a despedirnos. Vamos. Vamos a revisar. Todo está bien por acá. Todo bien. Pero ya. Ok listo. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. A todos los que. Los que estuvieron. Eh. Ya no están ahorita. Pero estuvieron desde el inicio. Gracias de verdad. Ya casi vamos a. Lograr la meta de los 3000 seguidores. Eso es bastante bueno. Hemos crecido mucho. Y. El miércoles les posteo la rifa. Vamos a rifar dos camisetas. Una de Megaman de hecho. Y la otra es de. La otra es de un NES. Y la otra. El otro premio va a ser una figurita de Sonic clásico. Entonces. Ahí les posteo la. La dinámica esta semana. Así que. Si no están suscritos a la página. Suscribanse. A ver el like. Para que les lleguen las notificaciones. Y puedan ver la rifa cuando la pongamos. También. Eh. Si pueden suscribirse a YouTube. Si les gusta el contenido de acá. Eh. Mañana les subimos este streaming a YouTube. Para los que no. No lo pudieron ver hoy. También. Bueno. Estamos subiendo las reseñas. Eh. Ahorita estamos trabajando en la reseña. Nuestro. Nuestra siguiente reseña. Que es el juego Tony Hawk. Pro Skater. Para Switch. Está bastante interesante. Hay bastante que hablar de ese juego. Bueno. Ya vamos a ver que tal sale. También vamos a estar procurando algunos especiales y cosillas por el estilo. Para estar eh. Verdad. Tirándole nuevas. Nuevo contenido a todos. Así que. Bueno. Sin más que decir. Vamos a esperarnos con la. Con el piezón. Coast to coast. De Rat Racer 2. Un clásico. De. Un clásico. Poco. Comentado. La verdad. De. De Squaresoft. De allá. En el año 90. Entonces. Un saludito a todos. Gracias por estar acá. Talcumbión. Para que les disfruten. ız. Suscríbete. 中国. Están a su meta. Estamos puesto cofíctony. Todos. Uno. Tener. Uno. Teneramos. EntreER. Teneromnio. Los. Tapacado. Dos. Empresar, De patentación. Gracias por ver el video.